qué tal joyas del fútbol cómo están hoy quiero mostrarles un zapato muy especial muy clásico que tiene mucha historia el puma king vamos a carlos del armario tenemos de hecho son dos dos pares es el clásico puma king pero quise mostrarles las dos versiones está poco común muchos ya lo los conocen los ubican son muy tradicionales la lengüeta los cordones pero quería el día de hoy mostrarles las diferencias ahí hay rumanos como el caso de este hay chinos los italianos son los mejores en calidad pero bueno todos todos tienen el mismo el mismo corte muchos ya saben algunos detalles de los zapatos puma king pero quería dejárselos hoy ahí como como nota vean este símbolo de puma y este símbolo hacen la diferencia quien tiene todo el logo de puma es un zapato de canguro quien tiene la figura del puma es un zapato de piel vacuna también hablando de de detalles de detalles la raya si ven aquí en el símbolo de puma king sólo trae una raya también en la lengüeta sólo trae una raya y la versión que tenemos acá que repito no es muy común los colores inversos vean hay tres rayas y lo mismo pasa en la lengüeta esto nos indica que es piel de canguro y el otro piel de vaca fuera de eso los terminados vean son los mismos la misma horma la misma silueta pero quería mostrárselos vamos a ir a la la cancha ahorita los los tres referentes sabemos que es maradona pelé cruy por ahí los ocuparon eran las marcas incluso hoy vamos a ir a la a la cancha traigo este jersey de cruy de holanda por ahí hay un detalle hablando de de rayas a holanda lo patrocinaba adidas y vean esta versión al igual que cruy solo trae dos dos rayas hacemos la nota por esta parte no de de los dos pares el puma king esta versión poco común lo ven es el mismo corte los mismos acabados la diferencia pues es la la piel lamentablemente también estos se empiezan a por el mismo uso de escarapela se pelan pero pues así son los zapatos por lo menos los italianos los rumanos eso les pasa quería mostrárselos las dos versiones dejar ahí nota de este detalle para que no pasara desapercibido cordones son más más gruesos los repito los símbolos son los que nos dejan ver la calidad y el tipo de piel pues los quise mostrar cuídense mucho saludos suscríbanse al canal